Se han instalado como grupo de investigación para investigar en el tema ambiente. Y si los traemos para acá es para que hagan un curso, pero también, ¿se acuerdan que hemos estado conversando de una posible carrera de tecnólogo en ambiente, colaborar con el control ambiental de UTO? En fin, estamos pensando que estos mismos docentes puedan colaborar, si logramos, más adelante, en alguna carrera que se haga acá en Fray Ventos. Además, quería avisarles que ya tenemos, y hoy ya se inscribió el primero, pero en el horario que está Camila también se aceptan inscripciones para un curso de mediación de conflictos. El curso ese es el 10 y el 8, perdón, 10 y 11 de noviembre y 17 y 18 de noviembre. Está empezando ahí, viernes de tarde, 10 empieza. Queríamos avisarle también que a partir del 1 de diciembre y por cuatro instancias va a haber un curso de salud y empleo. Este curso de salud y empleo fue, digamos, trabajado entre docentes de la universidad y el área de acuerdo por el empleo que se ha generado en Fray Ventos, también por el hospital de Fray Ventos, en fin. Esto de mediación y conflictos también está siendo trabajado por las asistentes sociales de Fray Ventos y hay interés también en YUM. Estamos por hacer también de arqueología en YUM, hay que recordar que la Casa de la Universidad de Río Negro es un proyecto departamental, un curso de arqueología que empieza el 24 de noviembre, también es abierto a todo el departamento. Eso se ha estado gestionando con el Museo de Arqueología de YUM. Bien, entonces, después también, simplemente comentar, hemos realizado algunas actividades con jóvenes de Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Bellaco, Greco, YUM y algunos docentes de SECAP, de YUM y Fray Ventos. A partir de ahí empieza la actividad de extensión de la universidad con una docente que fue contratada para trabajar con esos jóvenes. Los jóvenes en esos cursos que fueron dados por docentes de la educación física, especialistas en animación de jóvenes, para que esos jóvenes después puedan animar a otros jóvenes en esos lugares, donde los jóvenes no tienen mucho para hacer. Entonces, después, ese asistente social va a colaborar en el proceso que se genere en alguno de esos grupos de jóvenes de esos lugares. Cabe recordar que muchas de estas actividades, además de hacerlo con actores locales, por ejemplo, esta de jóvenes fue hecha en acuerdo y trabajada en la Comisión de Educación Departamental.